Soy Gina Batista y esto es Reporte en Punto. Mucha gente considera que las redes sociales son de repente inofensivas por la cantidad de repente de frivolidades que se pueden llegar a manejar en estas. Pero déjeme decirle que hay equipos, existen equipos completamente profesionales de personas que se dedican a generar lo que hoy se conoce como fenómenos virales de tipo propagandístico que pues no siempre son los mejores. Hoy vamos a analizar con dos expertos, los dos ambos son politólogos, ambos son expertos en estos temas, vamos a hablar de qué está pasando en las redes, quién origina este tipo de asuntos. Me da muchísimo gusto presentar a Daniel Adame Osorio. Daniel, gracias por acompañarnos. Hola, Gina, un placer. Él es especialista en medios digitales y politólogo. Nos acompaña también Antulio Sánchez, politólogo también y especialista en medios digitales. Antulio, gracias. Un gusto, Gina. A ver, habíamos hablado de que mucha gente está considerando que las redes sociales de repente son inofensivas porque se manejan todo tipo de temas, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta lo que le llaman tendencia. Mira, ¿qué significa tendencia y qué significa viral? Que no siempre es de temas frívolos, por supuesto. Bueno, la tendencia es un tema, digamos, que se posiciona, digamos, en el caso, por decir, de alguna red social, entre los más, que tiene más seguidores, que se reenvía más, que se ubica dentro de las preferencias, digamos. Esto que, de alguna manera, se hace en Twitter, por ejemplo, cuando empiezan a existir los trending topics, esos son... Ah, vamos por partes, a ver, ¿el trending topic también qué es? Bueno, esos son, digamos, los que tienen más popularidad, se podría decir. Una noticia, Lord Ferrari, recordemos este personaje. Eso se convierte y se vuelve en tendencia, pues. Se vuelve en tendencia, se posiciona... ¿Cuánto tiempo se convierte en una tendencia? ¿Cómo nace esto? A ver, explíquenos. Pues, una tendencia... Mira, se sabe más o menos entre 20, 30 mil o incluso 40 mil retweets, por ejemplo, en el caso de Twitter, marcan, pueden posicionar ya lo que se llama un trending topic. Pero en esos retweets y reenvíos puede ser una misma persona que esté reenviando varias veces el mismo mensaje. Y entonces, eso hace que el volumen como tal de reenvíos es lo que marca la ubicación del trending topic como tal. Entonces, esta es una estrategia que se utiliza mucho para posicionar un determinado tema. Y hay trending topics, digamos, que son reales y otros son aparentes. Pongo por caso, para hablar politológicamente qué es nuestro tema, el caso de la trama rusa en función del año 2016, cuando se eligieron los cargos principales, destacadamente la Administración de la Casa Blanca, en donde muchos tienen ya, muy pocos tienen dudas sobre qué, cómo y cuándo y por qué intervinieron la agencia de investigación rusa, que más o menos, si tomo yo el punto, por ejemplo, de un reportaje muy interesante que hizo Adrián Chen para el conocido magazine The New York Times de junio de 2015, en donde más o menos se localizó 400 personas concretas de carne y hueso, que ya se conformaron en un ejército que le llamamos los trolls. Ellos se dedican a, digamos, a masificar y a crear y a darle vida, voz a ese ejército que son esas cuentas de trolls, que son cuentas falsas creadas por personas concretas de carne y hueso, y que después ellos se dedican a la siguiente etapa a generar esos bots, que son la, digamos, la parte, la abreviatura, los trolls. Y los bots son los robots. Robots que es una palabra checa, yo dije en checo que significa fuerza, trabajo, el bots es simplemente la abreviación del robot, y ese robot simplemente lo que hace... ¿Lo programas? Se programa y lo que hace es desde el punto de vista cibernético, lo que decía en un texto fantástico, un judío alemán espectacular, Elias Canetti, que escribió Más sin Poder hace mucho tiempo, pero que desde el punto de vista cibernético sirve para explicar esto, es decir, una vez que ese ejército de trolls, pongo el caso, estoy hablando concretamente de ese reporte del New York Times de junio del 15, donde Adrián Chain dice que esas 400 personas concretas, rusos, agentes de investigación del Kremlin, le dieron vida a esos trolls, que a su vez generaron esta masificación a través de los bots. Decía Canetti que es mejor que tú aúyes con los lobos antes de que ellos te devoren, y la función de los... una vez que se conformaron la estrategia, que son los trolls y después los bots, es justamente masificar y generar el fenómeno de onda expansiva, que fue lo que pasó en torno a la señora Hillary Clinton. Nos estás ahorita diseccionando cómo se arma esta serie de personajes que de repente aparecen con las redes sociales, y que vuelven una noticia, la hacen en ese momento un trending topic. Real o aparente. Real o aparente. Ese es otro punto que tenemos que analizar. El caso es que de repente esto surge casi como que de la nada y se vuelve viral. Bueno, en el momento en que se vuelve trending topic ya es viral. Ya es viral. De hecho, yo creo que el fenómeno de Estados Unidos de las elecciones fue más complejo que eso, en el sentido de que no solo fueron trolls, habría que ver en investigaciones que se han hecho posteriormente, en donde incluso gente mexicana, chavos mexicanos estuvieron participando para, de alguna manera, enviar noticias falsas. También sucedió con chicos de Macedonia. O sea, es decir, toda una estrategia que hubo alrededor del mundo en donde la mano de obra es muy barata y se utiliza justamente para que empiecen a emitir contenidos falsos. Y esto se distribuyó porque hubo una estrategia muy grande. Y entonces, allí incluso se puede decir que, si bien es cierto que hacen uso de robots, eso es muy fácilmente identificable. Tú puedes entrar a una de esas cuentas falsas de robots y saber cuánto se creó, por ejemplo. Bueno, fácilmente identificable por ti y por ustedes que son expertos en esto, pero la sociedad en general de repente no sabe. Ve una información y se va en eso e inmediatamente la cree. Adrián Chen, el articulista de New York Times, dijo eso. O sea, contextualmente una persona que en sus hábitos de la vida cotidiana, dice no por algo el año 16, Google le dio, digamos, el sitial privilegiado de la palabra posverdad como aquella expresión que da justamente a conocer o a problematizar el conjunto de noticias falsas y que se propagan de una manera masiva gracias a estos programadores. Entonces, bueno, y ya hemos, nos han definido ustedes una serie de personajes, ya nos dijiste cómo se vuelve este tema viral y ya estamos viendo que hay ejércitos de personas contratadas, lo que implica financiamiento. Ya la pregunta que yo les tengo, ¿se ha ubicado de repente cómo se pagan estos financiamientos? ¿Se han detectado quiénes son los interesados en manejar este tipo de información? Pero si me permiten, vamos a hacer una pausa y regresamos con el tema. Bueno, ¿quién paga esto? ¿Quién paga estos bots, estos robots? ¿Quién paga esta información falsa? ¿Quién paga a estos jóvenes que de repente están en distintos países, en universidades, este, reenviando la información falsa? Si hablamos de procesos electorales, tienen un contingente grande, amplio, de personas que le están manejando las redes sociales, que se encargan de establecer estas estrategias de posicionamiento de determinados temas que favorezcan al candidato. Y hay otras, cuando viene la intervención directamente ya en la generación de noticias falsas, en donde son realmente los mismos sitios, las grandes empresas de internet, las que están pagando de alguna manera por el tráfico que se está gestando. Claro, porque eso les deja dinero a ellos. Cuando no hay una connotación política, pero generalmente hay una connotación política. Por eso esta parte queda envenenada, digamos así, cuando el flujo se transforma de lo comercial y tiene ya cara de estrategia política. Bueno, se vuelve. Que es lo que ha sido el caso, los que acabo de decir, tanto el estadounidense que es el más conocido, pero también le han puesto poco caso, creo, al del Brexit, donde hubo una influencia notable. ¿Qué riesgo implica tener esta carretera maravillosa que son las redes sociales y que circule cualquier tipo de información? ¿Alguien se ha atrevido a decir, vamos a revisar cómo está esto? Bueno, ahí se discute fuertemente si debería de legislarse esto. Es complicado entrar al terreno de la legislación por las mismas circunstancias tecnológicas. Pero nadie se ha atrevido. En México no. De alguna manera en Europa sí se han implementado una serie de mecanismos para ponerle freno a las grandes empresas, digamos a los titanes de internet, con ciertas cosas, por ejemplo, cuando violentan privacidad, cuando posicionan, por ejemplo, determinados servicios de las mismas empresas y no son claras, por ejemplo, para el usuario, si esto realmente no es más que estar camuflando los servicios específicos de una empresa. Por ejemplo, hablemos de Google y entonces se les sanciona. Recientemente ha recibido dos sanciones muy fuertes en la Unión Europea. Entonces, estas empresas siempre están siendo puestas en el ojo del huracán justamente por el gran papel y la relevancia que tienen. No olvidemos una cosa fundamental hoy día. La gente, los usuarios de internet en el mundo se están informando por dos vías prácticamente, que son las dominantes. Una es Facebook, que es la que ocupa el número uno, y en segundo lugar está siendo por WhatsApp, que también forma parte, es de la empresa. Facebook, después del tema Hillary Clinton, la elección norteamericana y demás, está cambiando sus políticas. Es decir, mucha de la parte de bots, de robots y demás que tenían, la están sustituyendo ahora por gente con criterio, gente de carne y hueso. Ese es un gran punto, pero no le toca ni a Facebook, ni a Alphabet, ni a ninguna de esas empresas decir alguna forma de legislación. No, eso le toca a un conglomerado, es muy complejo. Sí, pero están teniendo una actualización ética. Editorialistas, eso le toca, digamos, al mundo de los medios, justamente por lo que decíamos antes, de cuidar el equilibrio, eso que llamamos la difícil neutralidad. Es que no había equilibrio, es que se metía todo, toda la información, y entraba todo, ¿no? Lo que pasa es que Facebook cambia continuamente. Habría que recordar que en 2014, Facebook tenía su política y su estrategia era de empezar a abrirle camino a los medios de comunicación, y entonces empezó a haber muchas noticias. En el 2015, dice, cambia el criterio porque dice, no, simple y sencillamente a mí me está afectando este tipo de criterios que he impulsado porque ya los jóvenes, los chavos, los adolescentes se están retirando de Facebook. Por lo tanto, lo que me conviene a mí es empezar a restringir ya que entren todos los contenidos de manera indiscriminada a esta red social porque yo lo que quiero y mi fuente importante es que siga habiendo el intercambio entre los chavos, digamos, el inicial punto de partida de Facebook se quiso retomar. Sin embargo, realmente cuando pasan ellos y entonces empiezan y contratan un grupo de personas para que empiecen a seleccionar nada más y qué contenido se van a sacar y se abre el rubro de tendencias, entonces estos firmaron un contrato confidencial en donde especificaban que no iban a pasar los criterios con los cuales, no iban a ser públicos los criterios con los cuales estaban seleccionando esos, digamos, contenidos. No toda la sociedad está educada a este criterio para ver qué es cierto y qué no es cierto. Pero fíjate, ese punto, el otro día, hace dos días, acaba de salir un estudio de la UNAM sobre este punto y más allá de esas precisiones, el punto, digamos, fino lo elaboró el Centro de Investigaciones Sociales que tiene ahí a Raúl Trejo del Arbre, que él fue el autor de ese tema. Entonces dice, es algo explicable que nosotros tenemos nuestro conjunto de emociones, prejuicios, pasiones y que nos vamos, tomamos, digamos, como juicio adelantado con quien está de acuerdo con nosotros y viceversa. Entonces, más allá de las precisiones matemáticas que haga la empresa A o B o C, nosotros tendemos a calificar mejor o peor de antemano cuando hay un prejuicio a favor o en contra. Y por eso en Facebook tenemos básicamente ese mismo estilo que va a contracorriente de lo que dice Toqueville. Porque Toqueville dice lo contrario, lo que acabamos de decir. Debe estar por encima la libertad de prensa y arriba la libertad de expresión. Y aquí abajo en Facebook, no, dice Trejo del Arbre. Lo que pasa es que nosotros nos sentimos más a gusto con quien opinan como nosotros. Y nos sentimos más lejanos de los que están en contra de nosotros. Es totalmente normal, pero tiene que haber un espacio para todos. No, pero es un fenómeno que se reproduce en Facebook como manera de habitar ese ecosistema. Es lo que se ha llamado las burbujas de filtro. Es decir, esto a lo cual uno entra, por ejemplo, en Facebook. Hay diversos autores que han trabajado esta idea de que justamente lo que identifica a las redes sociales en su gran mayoría es que uno, particularmente aquellas como Facebook, uno sigue a las personas que son más afines aún. Por lo tanto, entonces lo que va sucediendo es que todo lo que ellos envían, supuestamente, pues yo lo comparto. Es algo que es afín a lo que yo pienso. Y por lo tanto, ni siquiera cuando ellos envían algún contenido, y eso también está estudiado, yo inmediatamente lo reenvío, a veces sin haberme percatado si eso es cierto, o incluso sin haberlo leído lo reenvío inmediatamente. Lo comparto en Facebook. Ese es el tema que le pasó a la evidencia más enorme del globo, que es el presidente Trump. Cuando al presidente Trump le documentaron ese apunto en una rueda de medios, que se hace todos los días, entonces su entonces lleva tres secretarios de prensa, me refiero al primero, y dijo, ah no, el presidente, eso es una fake news, le dijo el reportero, le dijo la A, B y C razones, y dijo el jefe de prensa una cosa fantástica, que ya es un nuevo aforismo. No, el presidente no dijo una fake news, dijo un hecho alternativo, que es distinto. O sea, ahí inauguró él el aforismo, porque para no aceptar que él estaba incurriendo en posverdades, en fake news, no. Lo que el presidente dijo es un hecho alternativo. Bueno, viene en México un proceso electoral, y por supuesto que las redes sociales, que de alguna manera no están reglamentadas en lo más mínimo, sobre todo por la ley electoral, van a ser, y van a jugar un papel interesantísimo. Si nos permiten, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de esto. Bueno, viene en el 2018 un proceso electoral en nuestro país importantísimo. Ustedes estaban en la discusión de la posverdad. Sí, estaba yo comentando, digamos, que el tema de la posverdad fue, digamos, esta... ¿A qué le llamamos la posverdad? Muy rápido para nuestra audiencia, es la masificación, expansión, la onda expansiva de aquellas noticias falsas, que después se reproducen intentando que tengan, digamos, lo que llamamos en la ciencia política, establecer una idea fuerza que se convierta. Que para el caso Trump, él tuvo que poner a una de sus voceras, y también al secretario de prensa en su día, decir, bueno, no, el presidente no dice fake news, ni posverdad, dice hechos alternativos. O sea, que no hay una frontera, digamos, muy evidente, entre lo que yo llamo un territorio que se parte en dos. O sea, una cosa es, por ejemplo, el caso ruso, para mí es muy ejemplificador, porque muchas de las empresas, claro, tienen una variable que es muy notable en el siglo XXI, que es el desarrollo tecnológico. Pero Rusia, justamente, la gran revelación rusa es que ellos no tienen desarrollo tecnológico. Ellos, digamos... ¿No tienen? No tienen. ¿Eso es lo que acabamos de ver? No tienen. Ellos sobresalen gracias a una técnica que es el hackeo. Bueno, muchos de los mexicanos que estamos aquí... Sí, perdón, ¿no tiene que ver el hackeo con el desarrollo tecnológico? No, el hackeo, digamos, es una técnica en la que ellos, digamos, han intervenido. Por ejemplo, no sé si algunos mexicanos, pero hay muchos, que usamos, por ejemplo, sus medidores, usamos también sus Kaspersky, que son los antivirus, esos son rusos. Dijiste, usamos, ¿eh? Sí, los usamos, claro, porque están... Esa es la gran virtud que tienen en la parte, digamos, de nuestros aparatos, tanto en oficina como en casa, pero están alrededor del mundo. Por ejemplo, Russia Today está alrededor del mundo, que es la principal agencia rusa. Lo hacen también sin necesariamente disponer de desarrollo tecnológico. A ver, Antulio, sobre eso mismo. Bueno, primeramente, yo quisiera regresar a lo de la posverdad. De hecho, en la próxima edición del diccionario de la Real Academia Española ya va a aparecer el término. Ahora en diciembre se anexa para que en 2018 ya tengamos ese, digamos, ese nuevo, esa nueva palabra ya aceptada. Y es justamente la idea esta de que, pues, nosotros aceptamos como cosas verídicas, dice, o mucha gente la acepta en los tiempos que corren, a partir de la cuestión si le mueve emocionalmente algo, si le transmite un amigo un contenido. Eso tiene mucho más valor que una fuente supuestamente que acredita que eso ya se contrastó y se verificó. Entonces, esto es lo que, de alguna manera... Que, perdón, es lo que hacen los medios de comunicación, contrastar y verificar. Y primero verificar y luego contrastar. Es que tú lo decías en ese punto. El 99.9% de los medios de comunicación. Claro. Ahora, esta es una carretera sin reglas. Claro. En donde todo mundo tiene acceso. Pero ahí el problema es que las nuevas generaciones justamente no tienen, en su escala de valores, justamente hoy día uno de los elementos desacreditados son los medios de comunicación. No le creen a los medios de comunicación, digamos, convencionales. Entonces, ellos le creen más a los, digamos, amigos que están en sus redes sociales. Los pares, digamos, son los que realmente tienen la verdad para ellos. Con un enorme riesgo. Muy bien. Y además, ese propósito se cumple ahorita que tú lo decías hace un instante. El caso, por ejemplo, no le toca a las empresas, digamos, Instagram, Facebook, Twitter, digamos, poner la búsqueda de ese equilibrio a través del comité de verificación. Ese sí, yo creo que en mi concepto sí debe existir, digamos, un comité de verificación. Pero no existe. Pero que debe estar, digamos, en el espacio del público, de los medios. Es decir, yo sé que es una tarea muy compleja. Y es algo en lo que, personalmente, en mis temas de medios de comunicación, como en la parte de investigación, la he discutido con muchos y se sigue discutiendo. Porque justamente no hay un consenso de lograr lo que dijo e imaginó algún día en la democracia en América Toqueville. De poner en el primer punto la libertad de expresión, dice, no por los bienes que genera, sino por los males que gracias a su desempeño contribuyen pedir. Hoy todos los medios tienen su plataforma digital. Hoy todos los medios están jugando esta nueva forma de comunicación. Pero el problema no lo veo tanto por los medios. Porque los medios tienen un origen, tienen una identificación, tienen normalmente un sistema donde se selecciona la información y se verifica la información. El problema es estas noticias que son manipuladas o esta información que es manipulada y que le llega a todo el mundo. No, y yo creo que, bueno, la cuestión es que eso tiende a incrementarse. Porque el problema de los medios, como yo decía anteriormente, es que están también con la soga al cuello. Es decir, dependen de las grandes plataformas para difundir sus contenidos, de las plataformas de Internet. Y no solo para difundir contenidos, para generar ingresos. Sus ingresos de ellos a través de la vía publicitaria, digamos, es muy bajo. Realmente hay un severo problema de los medios para financiarse. Por lo tanto, tienen que depender de las redes sociales de Google, digamos, de Google News, por ejemplo, para ir obteniendo ingresos. Todo este tipo de cosas hace que, por otro lado, también esas redes sociales vulneren también a los medios cuando realmente las fake news, o sea, las noticias falsas, se están impulsando. Entonces, están con la espada en la pared también los medios de comunicación. Y esto es complicado. Y, de hecho, hay una especie de canibalismo muy feroz también entre los mismos medios. Porque medios pequeños, para posicionar un contenido, a veces agarran cualquier cosa que está en las redes sociales y, aunque sea falso, les permite inmediatamente generar y ubicarse con, digamos, muchos likes. Y esto les genera más ingresos. Pero inmediatamente después, cuando se desmiente, ponen la noticia. Digo, para remontar esto, hay portales de noticias espléndidos. Sí, sí. Espléndidos. Sí. Es decir, los medios están aprendiendo este nuevo lenguaje y rápido. Sí, pero acuérdate que, por ejemplo, esos medios mexicanos, para no hablar de los que ya están consolidados como ese, por ejemplo, no solamente me refiero a la experiencia iberoamericana, donde está Portugal, hasta España, sino ya algunos medios mexicanos han tomado nota de que el gran suscriptor de las audiencias, como se llaman otros países, o el gran agente de las audiencias, como se llaman otros, justamente tiene ese propósito de ir verificando aquellas notas y lo hacen con un panel interdisciplinario de periodistas, de antropólogos, de politólogos, de sociólogos, que ese me parece sí es un buen ejercicio para entrarle a este grave problema que desde el punto de vista del canal de comercialización, pues no tiene, digamos, si lo vemos producción, distribución y consumo, ellos van a seguir por esa lógica desde el punto de vista de la estrategia comercial. Pero cuando esto ya se, digamos, incursiona en el mundo de lo que llaman los alemanes la realpolitik, la política de la realidad, ya se problematiza, y entonces ahí ya se usa como mensaje, como idea de fuerza, como propaganda, como estrategia. En el caso de los partidos lo usan como estrategia. Y esto, por supuesto, que lo vamos a ver en las próximas elecciones del 2018, ya lo estamos viendo ahorita. Nos quedamos con muchísimas preguntas por hacer. Yo los invito a que cerremos este programa y vamos a grabar un segundo y vamos a hablar de qué es lo que va a pasar electoralmente con estas redes sociales que son tan impactantes y que el INE no tiene sobre ellas absoluta y completamente ningún control y que usted y yo y que todos tenemos acceso a ellas y que muchísima de la información que recibimos, sobre todo en este momento, está ahí. Les agradezco mucho. Regresamos con un segundo programa de este tema para la semana que entra. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Reporte en Punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!